Gracias, Rodríguez. Repito yo. Gracias, Presidente. Yo solamente estaba, incluso estaba consultando con Ivonne y con Julito Fulcal, porque estaba revisando el artículo, el párrafo del artículo 3 y la primera definición del artículo 4 del precitado proyecto, que no me dejó claro si está excluyendo la posibilidad que tiene el Estado de invertir en línea aérea de pasajeros y que pueda beneficiarse de este proyecto. Yo siempre voy a estar de acuerdo, siempre voy a estar muy de acuerdo de que nosotros podamos desarrollar las industrias. Nosotros no somos enemigos del comercio de ningún tipo. Pero nosotros quizás en algún momento tenemos que volver a una ley del 1966 que a partir del 96 fue derogada. Una ley, aquella ley de incentivo de las empresas extranjeras. Y voy a poner un ejemplo claro. ¿Por qué ustedes creen que la República Dominicana se convirtió en el principal país en toda América Latina en términos de comunicación? Que era aún más desarrollado que México, que Argentina, que todo el país. Porque Codetel estaba obligado a invertir el 25% de su ganancia en el país. Y por eso llevó teléfonos a los rincones más apartados del país. Y a cada casa le puso un teléfono. Entonces nosotros debemos devolver a esa ley que fue demontada a partir de la interrogación de un gobierno en el 1996, la época neoliberal. Yo estoy de acuerdo. Pero nosotros tenemos que garantizar que la República Dominicana que tiene estabilidad económica, que tiene estabilidad política, que garantiza mucha inversión extranjera, nosotros podamos garantizar que esa inversión extranjera, todo ese recurso que nosotros le damos a las empresas, se quede algo en la República Dominicana. Porque el tema de nosotros es distribución de riqueza. Y el desarrollo empresarial nuestro tiene que ir en sintonía con el desarrollo personal y particular de la familia y del pueblo dominicano. Nosotros tenemos que cerrar esa brecha de inequidad que existe en la República Dominicana, donde hay un pequeño grupo que tiene mucho y una gran cantidad que no tiene nada. Y si este país garantiza toda esa estabilidad, que garantiza desarrollo económico, que también yo creo, y tengo una modificación para que también en ese proyecto de ley, se garantice eso que está diciendo el presidente, tenemos los pasajes más caros del mundo, pero que también garantice estabilidad al desarrollo de otras instituciones más pequeñas que también deben de beneficiarse con las excepciones. Fíjense, y con esto concluyo, en el presupuesto actual nosotros aprobamos 300 mil millones de pesos en excepciones ficales. Y a ninguna de esas empresas que van a beneficiarse de excepciones ficales, este Congreso ni el gobierno le exigió cuántos nuevos empleos tú me vas a crear, a cómo tú le vas a mejorar los salarios a todos los empleados que habitan en tus instituciones que tienen excepciones ficales. Yo creo que sí, que hay que seguir motivando el incentivo para el desarrollo y darle facilidades a las empresas, pero eso también tiene que ir en sintonía con el desarrollo económico y la eliminación de la pobreza en la República Dominicana, que es una de las preocupaciones que este Congreso tiene que tener. Muchas gracias, Presidenta, y esa aclaración, si es que el Estado no califica para esta excepción, si quisiera invertir en una línea aérea nacional. Gracias, Presidenta. Gracias, Luis Enríquez.